Iniciamos ahora con el desarrollo de la información y como estamos ya en un programa de aniversario cumpliendo ya tres años de transmisión de su programa InfoMujer, queremos iniciar agradeciendo a cada uno de nuestros columnistas que nos han acompañado a lo largo de toda esta trayectoria compartiendo con nosotros su conocimiento y una de estas personas es Andrea Bonilla, psicóloga y además sexóloga experta completamente en este tema y hoy vine a hablar de uno de los tópicos que nos han venido solicitando a nosotros por medio de nuestras redes sociales y también en correos electrónicos, la libertad sexual de la mujer. ¿A qué nos referimos con eso, Andrea? Fue un tema muy controversial cuando la mujer se empezó a liberar y quitar estos tabús acerca de la sexualidad, pero la sexualidad que es empoderada es una sexualidad sana, es donde la mujer se siente dueña de sí misma y puede usar su inteligencia y su selectividad y su consentimiento para decir qué sí quiere y qué no quiere, pero no solo es como que en la cama, ¿verdad?, donde se ve esta sexualidad de la mujer, sino también es en esta seguridad que te transmite. O sea, una mujer liberada de todos estos tabús y estas preconcepciones y de tanto expectativa que se te pone a nivel social, ves a esta mujer muy segura de sí misma. ¿Y qué pasos tienen que pasar para que una mujer llegue a convertirse en alguien segura, que pueda transmitir esos mensajes que tú dices? Lo primero que tienes que hacer es como sentarte a deconstruir de dónde vienen muchos de estos tabús, informarte y empezar a construir una imagen positiva de ti misma. Tienes que verte como un igual. Cuando estás en una dinámica de pareja, saber de que tu punto de vista es tan importante como el de la otra persona, saber que sí quieres experimentar y que no, y que también sea una relación basada en seguridad, confianza y respeto, donde ni tú ni tu pareja se ponen en riesgo. Entonces tiene que haber muchísima comunicación, pero esta mujer tiene que saber que vale amarse incondicionalmente a sí misma para buscar ese posicionamiento en la dinámica de pareja. ¿Qué papel juega el rol cultural de un país para esta concepción de la mujer y también el de la pareja? La cultura nos va como tratando de controlar y apagar nuestra sexualidad. Es algo tan poderoso que hemos visto cómo opacarla. Los roles que le ponemos sobre todo a la mujer han sido de que la mujer tiene que ser súper resguardada, que no puede demostrar estas cosas, tiene que ser sumamente servicial, sumisa en muchas ocasiones. Entonces, si tú empiezas a condicionar a la mujer estas cosas, estás evitando que saque esta seguridad en sí misma. Cuando la mujer se muestra tan libre, tiende a ver mucha connotación negativa. Andrea, y lo más preocupante de eso sería que esa inseguridad o esos tabús culturales que tiene la mujer se pueden llevar hacia el matrimonio. ¿Cuáles serían las principales dificultades que se verían ahí? Fíjate que el mensaje es que la mujer se debe guardar para el matrimonio y cuando llega a ese momento, aún así estos miedos y estos tabús no desaparecieron y la mujer no se permite vivir ese encuentro con la pareja. Entonces, se frena y algo que podría ser casi que mágico y poético de entregarte a tu pareja, hay muchísima inseguridad, hay muchísimo temor y no se vive. Entonces, hay mucho roce en pareja y aparte no hay comunicación. Entonces, se tiene que sanar esta sexualidad para ambos y entender que la mujer que se libera de esta manera no presenta tampoco una amenaza hacia el hombre. Es importantísimo informarnos, pero sobre todo, empezar a abordar y crear un concepto positivo de nosotras mismas para poder vivir nuestra sexualidad de una manera empoderada y positiva. Muchísimas gracias, Andrea, por toda esta información y por supuesto por habernos acompañado en este recorrido de tres años ya de InfoMujer. Ahora vamos a cambiar otros temas y hablar también de la ingerencia de las redes sociales y cómo estas se han convertido también en una plataforma para que muchas otras personas, sobre todo mujeres, vayan transmitiendo sus mensajes. Ahora le contamos los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!